¡Qué bonito! ¡Come! Cuando mi perro me gana con la dieta ¡Ay! ¿Qué bonito? Al calzar su negativo yo baile y la verdad muchos expertos coinciden muy pocas veces se le da el crédito por ejemplo por los más de 15 millones de empleos que él ha generado si bien es cierto que administración ha sido un problema y con toda razón, la verdad que Estados Unidos ha conseguido la mejor recuperación económica en el mundo.